El incendio fue provocado por violentos que el domingo colocaron una bomba molotov en la puerta de la casa y anoche volvieron. Primero, el día anterior vinieron, le pusieron una bomba a la puerta y le entró fuego por abajo de la puerta y le quemaron los colchones y la cama. Después, al día siguiente, a las 10 de la noche, vino un auto negro y le rociaron con nasta y le prendieron fuego. Bueno, realmente un atentado dos veces seguidas, digamos. ¿La última fue anoche? Sí, y ellos no estaban. ¿Y la primera vez sí estaban adentro? La primera vez estaba el hijo. Él apagó el fuego y yo me crucé y me dice, yo estaba acá adentro, me dijo él. Sí, sí. Si no, le prendían fuego a la casa. Claro, sí, sí. La vivienda ubicada en Subiría, el 5600, estaba habitada por un matrimonio y dos hijos que ya habían recibido amenazas de una persona alojada en la cárcel federal de Ceiza. No sé qué pasó, la verdad, porque para nosotros son vecinos buenos. ¿Cuánto hace que viven acá? ¿Es una familia? Hace mucho tiempo, sí, la esposa y los dos hijos. Sí, para nosotros somos gente buena, no vemos nada raro, nada de nada, así que no sabemos cuál es el motivo. ¿Ellos qué manifestaron? ¿De dónde podía venir semejante agresión? No sabe, él dice que no sabe, porque yo me crucé cuando pusieron la bomba y no me dijo nada, por lo menos no sabe. La primera bomba hizo que el fuego ingresara y les quemara parte de los muebles. En el segundo atentado ocurrido anoche, rociaron el portón con combustible. Asustada, la familia abandonó la casa.